Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nayeli Hernández, me da muchísimo gusto saludarlos, esto es Enredados TV, y el día de hoy tengo a dos súper invitados, así que no se desconecten y regresamos. Y bueno, como les comenté, tenemos dos invitados, aplausos fuertes para Farid y para Sofía. Gracias, porque con una mano te agradecemos, que aplauden por mí. Sí, que aplaudan a ellos, que andan por atrás, que aplaudan. Bienvenidos a Enredados TV, Farid, Sofía, ¿cómo están? Muy bien, muy muy bien, estamos muy contentos, este nuevo proyecto nos tiene muy muy emocionados y pues Farid te puede decir más porque es un sueño, es un sueño hecho realidad. Muy contentos Ana, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista, por la oportunidad de que la gente nos conozca, ¿no? Porque somos una productora nueva, Farid Producciones es un sueño que ya traía yo hace mucho tiempo y pues nada, me atreví, como todo lo que me ha atrevido en esta vida y que es como el mensaje que tengo siempre pegado en la frente para que la gente lo vea, es atrévete, hazlo. Da miedo mucho, la vida en sí, ¿no? Da un poco de miedo, pero hay que hacer las cosas que no nos detenga. Y pues ahora con Bella, el musical, que bueno, Bella y Bestia es un cuento que todo el mundo conoce, es un cuento maravilloso. Estoy muy honrado y muy feliz de tener aquí a mi compañerita de pupitre, que ahora es mi gran protagonista, Bella, y pues nada, muy contentos. Eso es justamente lo que vamos a platicar en esta pequeña entrevista, pero antes que nada quiero preguntarte, Farid, tú eres el productor, ¿cómo inició esta idea de producir esta obra infantil? Porque también no muchos se atreven a hacer teatro infantil, entonces es algo que de repente extrañamos mucho. Los que ya estamos grandes, que a lo mejor nos llevaban nuestros papás de chicos a teatro, y hoy por hoy veo que hay muchas, hay obras, pero son más como dirigidas a los adultos que a los niños. ¿Por qué te nació hacer esta obra infantil? Mira, el tema infantil estoy muy inmerso en él porque bueno, como ya muchos saben y si no saben, me tocó ser tío papá, entonces pues soy tío papá de un hermoso niño que es Amílcar de cuatro años, y yo soy un Disney fan, todos mis tatuajes son de Disney, entonces literalmente traigo tatuado a Disney, y esta parte de la producción es un sueño que traigo hace dos años, cuando empecé a hacer teatro, que Lola, Lolita Cortés, que la amo, me dio la primera oportunidad en teatro, y después con el caballero producciones hice La Bella y la Bestia, tu oportunidad de ser Gastón, y esa obra, ese papel en específico marcó mucho mi vida, porque yo iba por el papel de Lumière, que es La Vela, ¿no? Entonces, y los de la vida me dijeron, no te quedaste yo, híjole, en la obra me dijeron, no, pero con el papel queremos que seas Gastón, y al principio fue como, y aprendí a quererlo muchísimo, es un personaje, todos los personajes tienen muchos mensajes y los analizas, Gastón en específico es una persona que pasa como por muchas catarsis, ¿no? Durante la historia, durante la obra, y eso, vi toda la parte de producción, de hacer el casting, de meterle corazón a la escenografía, al vestuario, a cada detalle, y lo traía ahí, traía ahí la idea, conocí a Manuel Fernández, que es dueño de Marqueteatro, donde vamos a estar presentándonos, me decía, oye, traigo muchas ganas de meter teatro, pero como que teatro infantil, le dije, no se diga más, lo vamos a hacer, y Amílcar es adorador de La Bella y la Bestia, fue a todas mis funciones, toda la temporada, y justo la quería hacer, pero de parte de atrás, ¿no? De parte de la producción, de escoger a mis actores, de ver que tengamos una producción impresionante, y hacer las cosas muy en grande, ¿no? Hay muchas producciones infantiles que tal vez a veces no le apuestan mucho, y esta es una apuesta del tamaño de Broadway, dirigido para los niños, ¿no? Es muy importante para mí que se sientan en la película, que vivan la magia, que vean el castillo y digan, guau, que vean a Bella y vibren, justo Sofi nos hizo favor de, de coacharnos, ¿no? Porque ella es una gran showgirl, entonces ella sabe mucho de vestuarios y tal, yo le dije, oye, hay muchas ganas de un vestido de Bella, pero el vestido sacado de la película, ¿sabes? Que no se vea como de vamos a pedir Halloween, ¿no? O sea, que se vea como de, está Bella parada en ese escenario, y está impresionante, ya Sofi nos enseñó el vestido que, que ella pudo conseguir, ¿no? Que nos contactó, de Bella, es, es una cosa impresionante, y eso, o sea, es, es como imprimir todo lo que yo vivo, siendo un Disney fan hacia la gente, ¿no? Darles cosas de calidad, y soy uno de esos locos que le apuesta al teatro, y le apuesto con todo, o sea, no, no voy, te puedo decir que no voy a ganar, pero sí voy a ganar el hacer mi sueño realidad, ¿sabes? Pues te voy a decir algo, todos los que te seguimos en tus redes sociales, bueno, hemos visto ensayos, el proceso del cast, este, el montaje de voces, y por lo poco que nos estás ahí dando la probadita en tus redes sociales, sabemos que va a ser una gran producción. Pero a ver, Sofi, ahora dime tú, ¿cómo llegaste hasta Farid para obtener el papel de Bella? Ok, este, Farid y yo nos conocemos hace tiempo, este, somos amigos, y justo teníamos como esta, en común, esta sensación de, el teatro, la música, el canto, bla, 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 y, y un día, por Instagram, me dijo, oye, necesito audición para Bella, y yo estoy segura de que tengo muchos nervios, pero lo voy a hacer. Entonces, este, nada, en ese momento yo no tenía la oportunidad de hacer una audición, este, presencial, y grabé mi audición, se envió la audición, y después de unos días, recibí la noticia de que me había quedado con el papel de Bella, y fui muy, muy feliz. Pues Disney también para mí es muy importante, o sea, ha sido mi refugio desde muchísimo tiempo antes. Este, yo soy una mujer trans, este, tengo, tengo 29 años, y desde que tengo memoria siempre ha sido mantenerme sola, y fuerte por mí misma. Entonces, Disney era mucho mi refugio. Y yo soñaba con, con estas princesas, y con estos cuentos de hadas, que eran justo como lo que me mantenía a salvo, lo que me mantenía a salvo de todas las situaciones, que realmente son, son catastróficas para nosotras las personas trans. Este, pasaron 26 años, a los 26 años tomó la decisión, y, y sí había una, como una velita que me decía, estaría padre, estaría padre tener como, como este acercamiento a, a lo que soñé siempre. O sea, porque siempre me sentí una princesa, siempre, siempre amaba la idea de ponerme un vestido enorme, y de cantar las canciones, y era, era un sueño. Y cuando Farid se acerca conmigo, o sea, y como le comentaba a Farid, de hecho, justo ayer, este, yo lloraba, o sea, lloraba, leía el texto, y lloraba, decía una línea, y lloraba, cantaba la canción, y lloraba, me bañaba, y lloraba, te lo juro. Y es que, es, es increíble, es increíble, de verdad, creo que Farid está, está haciendo historia con esto, o sea, porque no cualquiera toma el toro por los cuernos, y dice, le voy a dar una oportunidad, porque creo que esto es, o sea, esto lo hago, y lo he hecho siempre, para demostrar que no depende de nuestra orientación el tener una oportunidad en cualquier área. Y creo que esto, esto demuestra que nuestro talento también alcanza los límites, o sea, los límites que la sociedad pone para nosotras, y nosotros, nosotres. No, y aparte del talento, porque de verdad, es muy triste que nuestro país no tenga esa educación de respetar, porque al final, todos somos iguales, y todos tenemos que respetar, y ahorita con lo que me estás comentando, realmente si no me lo dices, yo ni siquiera me doy cuenta, y realmente le aplaudo a Farid, por esta gran oportunidad que estás dando, y también tuya, Sofi, porque el cumplir el sueño, como nos comentabas, de ser una princesa, que de antemano ya lo eres, o sea, ya lo eres, y realmente los felicito a los dos, tú Farid, por esta gran oportunidad que le estás dando a Sofi, y como dicen, están rompiendo barreras, y creo que va a ser un súper éxito esta obra de bello el musical. ¿Qué te puedo decir, Ana? No, tú lo puedes decir o no decir, para mí eres una princesa en la extensión de la palabra, y no estoy hablando del físico, porque es una mujer muy bonita, ¿no? Y no hablo desde ese punto, yo hablo desde que, a mí se me ocurrió, porque tengo que ya nos conocemos, yo la había visto cantar, y dije, claro que puede ser bella, entonces dije, mándame un casting, obviamente yo tengo contratado un equipo que me ayuda a dirigir vocalmente, vocal escénicamente y coreográficamente, pero yo ya sabía que la quería en mi proyecto, porque ya la verán, tiene una voz impresionante, es una princesa nata, a sus compañeras bellas les he dicho, niñas, te va por ahí, ella ya es princesa, no se me confía en mujercitas, porque entonces se las come vivas, ¿no? Tiene unas compañeras bellas que también son impresionantes, y es eso, ¿no? El talento, y el que en México aprendamos a no poner etiquetas, ¿no? Yo puedo perfectamente ser un galán de novela ranchero, este, y no pasa nada lo que tú hagas fuera del escenario, en tu vida privada, ¿no? Esas etiquetas que vamos a romper, y que si esto es un granito, un granote, o una piedrota de arena para que la gente deje de juzgar, y de faltar al respeto, porque la gente tiene un mensaje muy equivocado, estaba viendo un comercial que decía, hay que tolerar, no, tú toleras algo que no está bien, pero lo que yo soy, ¿por qué no va a estar bien? ¿no? Solo es respeto, no te estoy pidiendo que toleres, ni que comulgues con quién soy, o mi manera de ver las cosas, ¿no? Es con que el mundo toleremos, y con que ya Disney lo ha hecho mil veces, yo no sé si por publicidad, o por lo que quieran hacerlo, pero ya está, ¿sabes? Y ahora más que nunca, los chavitos, te hablo yo desde el punto de tío papá, ya tienen una mente súper open mind, yo he llevado a mil carafistas infantiles donde hay niños, nacidos en genero niño, con vestidos, ¿no? Y los papás los visten, y los chavitos, entre ellos se respetan, porque ellos no nacen con esa malicia, los adultos los contaminamos, ¿no? Entonces es esa educación que, y es una obra infantil, al final las niñas van a ver una princesa, y los papás y las mamás que igual tienen otra mente van a ver que es una princesa en toda la extensión de la palabra, igual que cualquier otra mujer. Entonces, estoy muy, muy contento y honrado, estoy más que honrado, yo no diré la oportunidad, Sofía me la está dando y está confiando en mí como productor, lo cual se lo agradezco igual que todo mi elenco, porque pues soy de, hola, soy Farid, voy a ser productor, ¿sabes? O sea, no traigo renombre, pero vamos a hacer cosas bien fregonas. Ay, pues felicidades, felicidades, Farid, felicidades a todos. Y dime, platíquenme, ¿cuántas personas tienes en el escenario? ¿Cuántos actores vamos a ver? Este, aparte de Sofía, menciónanos algunos, platícanos un poquito de todo tu elenco. Somos 28 personas, somos, bueno, sí, va a haber una sorpresa por ahí. Somos 28 personas en escena, te voy a dar la primicia, Ana, nadie lo sabe, voy a dar unas funciones especiales como Gastón. Ay, nos avisas para irte a ver. Y pues nada, somos 28 personas en escena, tenemos 15 bailarines y bailarinas impresionantes, te lo juro, no le pedimos nada a ninguna otra producción, no voy a decir nombres porque no me comparo, pues, pero soy un productor nuevo, somos una compañía nueva, pero yo lo que te puedo decir me quedo cortoso y te lo puedo decir porque les he enseñado fotos de la escenografía, los vestuarios que te comenté, el talento, el que no busca a una persona por su nombre, yo hice un casting y le quiero dar la oportunidad a la gente que amamos el arte, ¿no? Y que son chavititos y chavititas y yo ya, porque yo ya me siento todo un tío, no es cierto, pero es gente muy joven, súper talentosa y pues se llena el escenario con todos ellos. Nombres, no me gustaría dar nombres porque luego se te va la gente y se me dicen, no, luego los egos actorales, mano, para que te cuente, pero son muchas personas muy, muy, muy talentosas, no se la pueden perder por nada del mundo, porque aparte está bien chistosa. Ok, Sophie, dinos cuándo se estrena, qué días de la semana van a dar función y en qué teatro los vamos a poder ver. Nos pueden ver en Marqueteatro, en la Roma, vamos a estrenar el 21 de agosto y las funciones son, recuérdame, Fari, porque no me acuerdo. A las dos y media y a las seis de la tarde los domingos. Ok, de todas formas los vamos a poner nosotros en nuestra descripción de esta entrevista, todos los datos. De hecho, ayer fue la, ya inició la venta, ¿no? De los boletos, Fari, si es ayer. La pre-venta empezó antier, me parece, hasta el 31. Es pre-venta en boletopolis.com con 20% descuento con el código BELLA20. Pero a quienes digan que van de tu parte, Ana, de tu programa, ¿qué te parece si les damos boleto gratis para un niño acompañado de un adulto? Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Fari. Estaban en todos nuestros Enredados TV. Si van al teatro y dicen que vieron la entrevista en Enredados TV, les darán un boleto gratis a un niño acompañado de un adulto. Muchísimas gracias por esa promoción, Fari. No, ¿de qué? Con mucho cariño. Ya que estamos aquí en el chisme. A ver, díenos, Sofí. Aparte de este proyecto de BELLA y el musical, ¿en qué otro proyecto te vamos a estar viendo en este tiempo que resta del año? Súper. Estoy, bueno, se están cocinando algunas cositas. Estoy haciendo otra producción musical, pero me pueden ver en Salón Gardenia. Salón Gardenia es este espacio en donde podemos ver imitación y personificación. Entonces me pueden ver como Ariana Grande, como Dana Paola, como Abel Davin, como Kylie Minogue. Este, todos estos personajes cantando totalmente en vivo. Este, y por lo pronto en teatro, solamente con BELLA el musical, pero no se lo pueden perder porque está, que se mueren. No, es mía. Es mía de nadie más. Ahí va a estar solo en teatro. Así que hasta que acabe mi temporada pueden ver qué onda. Ok. Oye, Farid, ¿y tú? Ya te vamos a ver. ¿Cuándo te vamos a empezar a ver en Vencer la Ausencia? ¿Estás ahí con el personaje? Ya estrenamos Vencer la Ausencia. Llevamos dos semanas en primer lugar, por sobre todos los programas, por sobre todas las novelas. Estamos súper felices. Este, es una gran historia. Ya no es una novela como las de antes de Pedro, Damián, Jesús, Alberto. No, o sea, ya son formatos series con historias súper incluyentes y por incluyentes puedo decirlo porque mi personaje es un, es un hombre gay que por ahí va a dar un giro que no lo puedo decir todavía, pero es la primera vez que se hace esto que va a vivir Ariel, mi personaje, en Televisión Abierta Mexicana. Mi personaje me empieza en el capítulo 12 a salir. Me parece que es el martes. Pero ya vayanla viendo en VIX Plus, V-I-X, lo descargan como si fuera cualquier otra plataforma y ahí pueden ver todos los capítulos, ponerse al corriente a las ocho y media de la noche por el Canal 2 y pues nada, no se la pueden, por nada del mundo. Todos mis amigos y mis amigas empezaron a ver por mí y están picadísimos. Mi abuela, bueno, no la deja ver un solo segundo y va a estar muy buena, muy, muy buena. No se la pueden perder. Este, es un gran elenco. Tampoco voy a dar nombres porque no pa' qué te cuento. No, se me olvidan y, pero vean, vencer la ausencia. Son muchos, somos muchos personajes, sí, 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 sí. Vencer la ausencia, ocho y media, Canal de las Estrellas. Univision. Guau, ok. Oye, pues les agradezco este tiempo porque los agarré así de rápido con tantas cosas que están preparando para el estreno y los últimos ensayos. Ya saben que Vox TV Radio y Enredados TV tienen las puertas abiertas para cualquier promoción, cualquier noticia que nos quieran dar, cualquier exclusiva que nos quieran dar de sus carreras artísticas. A los dos los felicito por esta... Van a marcar muchísimo a partir de esta obra de teatro, Farid. Creo que van a marcar mucho. Vas a dejar huella en el teatro y, por supuesto, que tú también, Sofí. Y les deseo la mejor de la suerte. Mucha... Porque si no me bajan el video. Que es lo común que se dice en teatro. Y espero verlos ahí en el estreno. Y ojalá que en el estreno hagas el personaje de Gastón. Veemos. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Y si no, nos avisas para irte a ver cuando estés ahí. Estás invitadísima. Ahí te vamos a ver en la función de prensa también súper invitada. Gracias. Gracias a mi Sofí hermosa, que aparte de ser mi amiga, ahora es parte de la familia de Farid Producciones, con mi primera producción. Y nada, van a ver que de verdad, cuando quieres, puedes lograr todo lo que quieran. De verdad, cero hay algo imposible. Nunca. Ni aunque me pinten la peor lista, nada va a ser imposible. Si quieres lo que pocos tienen, haz lo que pocos pueden. Pues ya me ganaste, porque justo siempre terminamos este programa con una frase que les marca la vida y tú ya la acabas de decir. Te me adelanté. Ah, pues ahí está. ¿Y cuál sería la tuya, Sofí? La mía es justo. Los sueños no tienen límites. Nunca. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo. Antes de despedirnos, sus redes sociales, por favor, para que toda la gente de Enredados TV lo siga. Primero las damas. Sofí, ¿vas? No. Perdóname, no, me quedé en armia. Vamos a poner en la edición así el circulito de cariño. Me quedé alargando. De Windows. Sí, 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 sí. Ok. Este, mis redes sociales son arroba, soy Sofía Ricci en todas las redes sociales. Perfecto. ¿Y tú, Farid? Díganos en arroba Farid guión bajo producciones para que se enteren todas las promociones, todos los chismes, todos los backstage. Y pues yo estoy Farid Karam C, todo con C, todo con exceso, nada con medida. No, no es cierto. Y este, no lo tienes que decir, eso casi, bueno. Este, y pues nada, vayan, vayan a ver Bella el Musical. Está mágico, ciento por ciento se los digo, digo, los digo yo, se los firmo. ¿Verdad, Sofí? Por supuesto que sí. Perfecto. Gracias, Ana, gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Y ya saben, este 21 de agosto se estrena Bella el Musical, así que no se lo pueden perder. Vamos a estar aquí anotando todas las redes sociales para que estén pendientes de todas las promociones, aparte de la promoción que ya nos dio aquí nuestro queridísimo amigo Farid para todos los Enredados TV. Y muchísimas gracias, chicos. Les deseo muchísimo éxito, muchísimas bendiciones. Y espero verlos pronto aquí para que nos cuenten de más proyectos de sus carreras. Así que nos despedimos. Yo soy Ana, gracias a ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.